La caja Bueno, oíme En 10 minutos, por favor Sí, 10 minutos ¿Y cómo está? Bien Igual mejor de lo que está, no se puede esperar Pasaron casi 50 años juntos De todas maneras, están todos relativamente bien Hasta él estaba bien estos últimos días ¿Y vos cómo estás, che? Bien ¿Cómo querés que te choques? Igual es como te digo, mi tipo vivió de fiesta y murió de fiesta Igual no le hubiera optado a un carajo en medio de primera Me hubiera, si hubiera acercado a mí Me hubiera visto así de arriba abajo Me hubiera dicho Te quiero y todo eso, nene Pero también me hubiera dicho Sos un pelotudo Mirá, si hubiera prendido un pucho Le hubiera mirado a la abuela y le hubiera dicho Estás linda, mami, ¿eh? Sí, la verdad ¿Sale algo hoy? Sí Decide si no lo hubiera hecho así Che, celular, celular de alguien El mío no es, ¿eh? No, el mío tampoco Ari, el tuyo El tuyo Ari ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? A ver, pará, dale, abrílo de vuelta Abrílo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, qué lindo Qué lindo No te jodas Ay, qué superación A ver, Ari, lee ¿Por qué no globos? ¡Era la puta! Igual de infaltables son los clásicos personajes El alma de la fiesta Hola Que me parece amigo y en negro el asiento de atrás Buenísimo A ver, dale, seguí leyendo El chamullero molesto Eh, chicos ¿Hace mucho que venga este auto? Eh, un poquito más de respeto ¿Qué hacemos? Pará, pará Vos manejá Vos manejá ¡Fiesta! ¡Sinamaeta! ¡Fiesta! 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 ¡Gracias! Gr Gebur Cake Chicos, paren, 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 paren Paren un segundo, loco, mi teléfono, mi abuela, loco Me abuela, loco, paren un segundo, jf, mega pila Diego, ¿dónde estás? Ya estamos llegando, Agu, no te hagas problema. En dos minutitos estamos. Bueno, dile. Ok, un beso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, amiga. Hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!